¿Qué es la Comercio Ciudad de México? El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, consideró que una vez que Estados Unidos y Canadá solucionen sus diferencias se logrará la renovación del TICAN entre los tres países que lo integran, sumando a México, a fin de que la región siga como la más competitiva. Se cumplió el objetivo de México en el sentido de que el tratado sea bilateral, pues el presidente Donald Trump ya envió al Congreso de Estados Unidos el escrito que manifiesta el interés de su gobierno de establecer acuerdos comerciales con México y Canadá, agregó. A su regreso de la ciudad de Washington, donde asistió a las reuniones del llamado cuarto de junto, con otros dirigentes de la iniciativa privada, destacó que el sector empresarial actuó con unidad, con los negociadores del gobierno mexicano. Espera que las discrepancias entre Estados Unidos y Canadá se solucionen en los próximos días, para llegar a la renovación del acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte, acentó. México mantiene el propósito de llegar a un acuerdo trilateral y que después del entendimiento comercial logrado en estos días con Estados Unidos, ratifica su intención de lograr un entendimiento con Canadá, apuntó en un comunicado. El dirigente de Concanaco externó su confianza en que los negociadores de los dos países vecinos finalmente lleguen a un consenso y construyan las condiciones propicias para que México se una a las negociaciones. Consideró que de no continuar el TICAN no se afectaría las relaciones comerciales de México con Canadá, debido a que los dos países forman parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP o TPP-11, junto con otras nueve naciones. El TPP-11, planteó, permitirá la prestación de servicios entre las naciones integrantes en áreas como logística. Consultoría y Turismo, rubro, este último, que presentó un crecimiento de dos dígitos en el país durante el último año.